¿Y entonces? Si yo no me he dicho que cuando venga un cliente me llame. Pues mi cliente. Dime, vamos pa' allí y yo te paso. Espérese. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mujeres? Dime, a ver, mi amor. ¿Y cuál es el precio que ustedes tienen hoy? Pero tú estás hablando como con una loquita de la calle, vete mal paso. No, me gusta estar claro de lo mío y saber qué es lo que me van a cobrar. Yo tengo lo mío, pero yo quiero saber. No, pero uno nos ha dicho que no. No, pero vete al paso. Suave. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y? Oh, pero rubia, que lo que tú dices, mami. ¿Qué es lo que estoy viendo como con él? Hablando mucho con cliente mío. Pero fue él que llegó aquí, uno no lo llamó. Lo estoy viendo ustedes. Esa es la temperatura, mía. Pero ¿y por qué no te fuiste el directo para allá y viniste para acá? Él vino aquí. Cuando ustedes llegaron, yo ya tenía años aquí. ¿Cómo no llegué aquí, mami, mami? Me quieren como sacar del punto, ¿eh? Quítame la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Pero fue él que vino, uno no lo llamó. Es el que vino, que ustedes privan el qué. Eso es mío. ¿Qué pasó? Es lo que dicen que llegaron aquí y son míos. Dale, rueda entonces. Dale, dale para allá. ¿Y qué es lo que ella dice? Pero fue él que vino, ¿quién lo llamó? No entienden. Oye, ¿y menor? ¿Y qué menor? Eh, don, el juego de hoy. Papá, ¿y tú le estás preguntando a ese tipo por el juego de hoy? Pero él puede saber del juego de hoy. Pero es el tipo que de hielo aquí, ¿cómo él va a saber de juego? Puede saber, porque tiene un bate. Mírales los brazos a ese tipo. Mi hermano, ¿y tú no te desayunas hoy? Tú no tienes para comprar un más viejo. Mírales, 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 mírales. Ese tipo no está alimentado. ¿Tú quieres ser pelotero, mi hermano? Claro que yo voy a ser pelotero, por la gracia de Dios. Le voy a dar un consejo. Dedíquese a otra cosa, porque Dios no quiere saber eso de usted. Oiga. Oye, ahora. La pelota no es para usted. Usted está muy lánguido. Pero, pero, ¿por lo hace un swing a ver? No, y si me parte la cabeza. Espérate, espérate, espérate. Pero mira qué flow. Dame mi bate. Mira aquel, aquel está fuerte. Y vaina, tú no, tú estás muy lánguido, mi loco. Dedíquete a otra cosa. Llévate de los consejos. Ese bate, tú lo estás ofendiendo a ganar. Vote ese bate, que tú no sigues ese bate, mi loco. Usted no da para esto. Y vámonos de aquí, que me amargó el día este tipo. Anemioso. Cualquiera deja esto, de verdad. Propeto, venga acá. Dígame, maestro. Usted sabe que hoy tiene que darle cuatro vueltas más al play. Bueno, yo creo que yo voy a dejar esto ya. ¿Cómo que usted va a dejar esto? Sí, porque yo creo que yo no doy para esto. Míreme el cuerpo, como estoy. Oye, yo estoy aquí por ti, porque yo confío en ti. Yo sé que tú vas a hacer un trabajo bueno. Y usted no me puede venir a decir que usted va a dejar esto, donde yo estoy poniendo todo mi tiempo con usted. Yo lo que no tengo es dinero para inyectarte la medicina que tú llevas, pero desde que encontremos uno que quiera meter mano con nosotros, usted va a echar para adelante. Son tres inyecciones que a usted le faltan, tranquilo. Bueno, pues... Póngase para esto, que yo confío en usted y nos vamos a buscar, no se preocupe. Ok, yo voy a confiar en diez en usted. Claro que sí, dele, dale cuatro vueltas. Ven, dame la pelota. Dale atrás, ven. Dale atrás de la pelota, ven. Hago bien en el vino. ¿Qué es lo que es, Rubio? Yo te estaba tirando por el teléfono y tú no me respondes. Porque yo te estaba llamando muchas veces, ¿y qué fue? Oye, lo que es. Yo creo que no está contigo hoy. Pero no tengo dinero hoy, nada más tengo 150 pesos. Lo que pasa fue que tuve que resolver un problemita en mi casa, pero yo te lo doy después. Tú sabes que yo te pago lo tuyo. Tú sabes que yo te hago tu vena completa. Tú sabes. Como a ti te gusta, tú no tienes cuarto, ¿cómo yo me voy a pagar? Pero yo te lo voy a pagar, los cuartos. ¿De cuánto estamos hablando? Tú tienes que aumentarle algo ya. Yo nada más tengo 150 pesos. ¿Cuánto? 150. 150. Pero yo te lo doy en la próxima vuelta. ¿Qué tú dices? Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Estás seguro que tú me lo vas a dar? Sí, yo te lo doy. Vámonos, ven. ¡Ey, papá! Hace muchos días que estaba por vete, yo siempre veo que tú pasas ahí, en el play y eso. Yo te veo bien. Tú eres el que está tirando para adelante, en su pelota y eso, eso está súper bien. Pero, ¿y la mamá tuya, mi hermano? Mi mamá, yo no la conozco. Oh, ¿cómo va a ser? Sí. Mira, yo te voy a decir algo. Quizá un atrevimiento mío. Pero, la mamá tuya yo la conozco. Pero esa mujer no es... Esa mujer, imagínate. Mira, yo te voy... No te voy a decir muchas cosas. Yo nada más te voy a enseñar una foto. Te voy a enseñar una foto de ella. Agárrame. Mira. Esa es la foto de ella. Ahora, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. No puedo hablar mucho porque tengo muchos clientes. Tú sabes que es fin de semana. Oye lo que te voy a decir. Nada más. Esa es tu mamá. Quédate con esa foto de ella porque... Yo la tenía ahí vieja, esa foto. Pero mira, tira para adelante. Nada más te digo eso. Muchas gracias. No, tranquilo. No puedo darte más malo de eso. Ya tú sabes. Cuídate. Bien, bien, bien. Vamos. La próxima. Tú eres duro. Dime a ver, mi hijo. Ahora yo voy a dar un par de vueltas en el play. Muy bien. Mira, yo te noto muy motivado, ¿verdad? Eso me gusta, eso me gusta. Y... De verdad que sí, yo... Después de ahí del consejo que usted me dio, yo estoy positivo. Yo te voy a hacer una pregunta. Hay muchas posibilidades de que a ti te firmen porque tú tienes las condiciones. Aunque tú te veas así flaquito, pero eso no es. Es la mentalidad que tú tienes de esto y la disposición. Digamos que si a ti te firman, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces después de que te firmen? Yo le voy a decir algo, patrón. Lo único que yo quiero es... Y luego si aparecen más cosas es... Conocer a mi madre, que no la conozco. Oh, no conoces a tu madre. Sí, aunque ella me abandonó. Bueno, yo tengo fe de que yo la quiero conocer algún día. Ah, perfecto. Y quiero compartir con ella, de verdad que sí. Ah, no, perfecto. Dame el bate, ven. Da dos esprines, vete. Yo voy a correr, yo voy a correr. Dale para allá, mi hermano. Es un buen muchacho, de buen corazón. Él va a llegar lejos. Eso yo lo aseguro. Vamos, de nuevo. Con actitud. Hermano mío, ahora que ya tenemos el dinero, que ustedes tienen un vehículo que usted se está moviendo, ahora hay que pensar en invertir el dinero. Usted sabe que ese dinero no se puede quedar así. Sí, claro. Pero yo tengo una idea, no te preocupes, que eso yo lo voy a resolver. Deja eso en mi mano. Ya tú sabes, mira. Dale. Y no sé quién, no nunca hay nada. Me voy para mi casa. Pero ese no es el tipo que tú te estabas burlando el otro día. ¿Cuál burlando? El del bate. Oh, sí. Yo, tú, te estabas burlando. ¿Qué soy? Papá, pero parece como que lo firmaron. Míralo el fuego. Yo lo veo bien y tiene una llave de vehículo en la mano ahí. Y habla lo que uno en olla. ¿Cómo no le hablas a ese tipo? Después lo que uno lo hicimos. Yo no me atrevo a decirle nada para que no eche un boche. ¿Por qué fuiste tú por burlar a él, papá? Tú fuiste que hablaste, hasta el loco. ¿Qué dios que voy a ganar? Eh, jóvenes. ¿Sí? Eh, ¿ustedes qué hacen aquí? Bueno, hay un problema. Esto lo van a demoler, todo esto. Y no puede haber gente de este lado. Nada puede estar de este lado. Pero ahorita no sabes a qué es que uno se dedica aquí. Bueno, eh, lamentablemente el caso. Pero ya ustedes van a tener que mudarse a otro lugar. Porque aquí no van a poder trabajar. Porque esto se va a poner un restaurante fino. ¿Pero tú eres dueño? Yo soy amigo del dueño. Y no puedo. Yo soy el encargado de esta demolición. Y yo no puedo que ustedes queden. Y yo no me he dicho ustedes que cuando venga un cliente me llame. Pero es mi cliente. Amigo. Dime, vamos para allí y yo te plazo. Espérese, espérese. Escúchame, usted está un poquito equivocada conmigo. Sí, ¿quién está tú? Mire, mire, mire. Última vez que lo digo. Esto que está aquí, todo eso lo compró el socio mío. Y eso lo vamos a demoler y vamos a su restaurante. Y ustedes no van a poder estar ahí. ¿A demoler qué? Todo eso se va a desbaratar. Pero papi, ¿tú no sabes quién soy yo? Yo soy Frank, ¿qué? Yo soy la dueña de toda esta vaina aquí. Bueno. Esto es un punto de mujeres donde vienen hombres y vainas. Yo lo siento mucho, pero esto ya no va a poder seguir siendo. Van a tener que buscar otro sitio. Pero ¿y con qué yo me gano la vida? ¿Con qué nosotros me ganamos la vida? Esto de nosotros aquí no me van a dar eso. No me van a dar eso, oíste. Esto de nosotros, ¿qué es lo que hablo conmigo? Yo voy a... Esto de nosotros aquí. Yo voy a llamar al dueño y ustedes se encargarán con él. Llama a quien tú quieras. Aquí nosotros no nos vamos a ir. ¿Cómo vamos a quedar aquí? Esto de nosotros, ¿y qué? Bueno. ¿No vamos a quitar nuestra comida hoy ahora? Y ustedes se quedan aquí como sin auto. Tienen que reclamar porque todo es uno aquí. Saludos. Otro cliente. Otro cliente. No, no. Se me iba. Permiso, no es un cliente. Disculpe. Yo soy el propietario de este local que usted ve aquí. Oye, ¿tú propietario de aquí? Tú eres un carajito, tú eres un bicho. Yo soy un bicho, pero yo soy pelotero y yo, con la firma que me dieron, procedí a comprar algunos locales en el país. Pero es que a usted no le dijeron que yo soy latino de este lugar. Yo soy franqueño, papá, pregúntale, que aquí todo el mundo me conoce. Espera, la dueña de este lugar. Yo soy la dueña y aquí nadie nos lo van a quitar, ¿o es la que no? Claro que no. No, 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 no. Arranca de ruedas durísimas. No ruedas. Aquí nadie nos quita. Ah, disculpe. Este tipo. Permiso. Nosotros somos las que sabemos. Hablá con quien tú quieras. Está loco. Aló. Aló. Aló André. Sí, dígame. Brother, te habla el Balbero. Mira, mi hermano, yo te estoy llamando porque yo sé que para un niño y luego ya un joven como eres tú, es algo muy fuerte cuando no tiene una madre mira yo te voy a dar todos los datos de tu madre porque a mi me duele esa situación esa señora a ti te abandonó por las calles por andar tomando y sabe algo hoy en día esa mujer está en la calle viviendo en la vida alegre buscándose dinero en una esquina te digo ma esa mujer te abandonó totalmente su nombre es Franquenia brother si tu encuentras a tu madre ya tu sabes brother ella se llama Franquenia mami abrazame es para ti porque lo que es contigo usted es Franquenia si a mi todo el mundo me conoce aquí mire usted es mi madre abrazame yo soy hijo suyo usted fue el hijo que usted dejó botar en el basurero ¿cómo tú te llamas? Carlos Andrés para el niño que que yo dejé la si yo después que yo crecí me metí a ser pelotero y me firmaron y compré este local tú le di Dios mío que yo dejé que yo perdóname yo te estaba buscando porque yo te dejé yo no te encontraba yo la perdono madre perdóname yo no quisiera hacer esto incluso yo me arrepentí mi hijo yo la perdono madre incluso ese local se lo voy a dejar a usted para que usted sea la que ordene todo y con ella para que se deje en esa vida la ponga a trabajar a ella a su lado y hoy tú me arrepentaste de vos y no puedo por lo que yo te hice tranquila la sangre pesa más que el agua ay mi hijo perdóname ay yo no quería hacer todo eso pero la circunstancia me dejó olvidar por lo que yo te amo ay yo no quería amar ay yo no quería ay yo no quería